No están surgiendo nuevos escritores, digo yo admiro a un escritor italiano que además curioso lo conocí en Inglaterra, no en Italia, a Darío Poe. El primer trabajo que yo conocí de él fue en Inglaterra, no en Italia. Ya después ya leí más cosas de él, pero La muerte accidental de un anarquista, una de las obras más maravillosas que yo he visto en mi vida. Del periodo histórico que no se podía poner en Italia. Claro, yo la conocí en Inglaterra, una puesta en escena en Inglaterra, no en Italia. Bueno, yo tengo una amiga allá en Italia que escribe, produce, dirige, escribe música, musical. Y son inéditos, o sea, lo escribe ella y son nuevos, o sea, no es que agarra, y es muy difícil. Ahora hizo San Remo musical, con toda, San Remo es muy famoso en Inglaterra, hizo San Remo musical y lo vendieron en China, en Rusia, estuvo en Italia, y ahora de eso hicieron también una película, sacaron una película. O sea, se dedica a eso. Y a sacar nuevos actores. Porque ella dice, a mí no me gusta tener actores ya de nombre, yo quiero los jóvenes y con talento. Sí, claro. Que traigan nuevas ideas, ideas frescas. Exacto. Y además, hace un trabajo maravilloso como voluntaria, desde 11 años, en la prisión de máxima seguridad, donde están los narcos, los asesinos. Allá, es de un taller de musical. Ah, fíjate. Y no solo los hizo dentro, sino que sacó a los actores, los actores, los presos. De ahí mismo. Los presos, los llevó a toda Italia en los teatros. Mira, qué maravilla. Realmente esta es una carrera bendita. Mi esposa cuando da sus clases a niños pequeños, yo no sé cómo se atreve a dar clases a niños de 4 años, 5 años, pero finalmente encontró ella su nicho adecuado, porque se atreve y le gusta que los niños se atrevan. Entonces, como ella es muy osada, le gusta que los niños saquen eso de ellos. Los niños somos, por eso te decía yo al principio, los niños traviesos, somos sanos. Sí, claro. Nos gustan las aventuras, las osadías, atrevernos a hacer algo. Muchas veces son errores que cometieron en la vida, pero la mayoría de ellas son simples los aprendizajes en los cuales uno va día a día aprendiendo que la vida es de atrever y ver hasta dónde están los límites que uno puede tocar. Pues sí, claro. Hablamos de una obra de teatro que tú hiciste por muchos años, que es 11 y 12. 11 y 12, sí. Háblame de esta obra que yo la vi, yo la vi, yo la vi. ¿La sé? Sí. Esta obra fue un trabajo maravilloso en el cual logré participar con Chespirito. Y para mí fue como renacer a la comedia, porque a Chespirito le gustaban las cosas perfectamente ensayadas, muy bien definidas. O sea, le gustaban las cosas bien hechas, no le gustaban los experimentos ni nada, ya era una obra conocida, ya era una obra en la cual las cosas funcionaban. Y finalmente me dijo, él me dijo, la obra es así, así, así. Ok, señor. La ensayamos. Yo le traté de aprender a él lo más que pude, porque dentro de sus múltiples profesiones, así como tu amiga, él era escritor, director, productor, actor, músico, compositor, estudiante de ingeniería, matemático probado, porque además le encantaban los problemas matemáticos, le fascinaban. Él y yo hacíamos recopilación de cosas públicas que tuvieran faltas de ortografía, recortes de periódicos, de revistas, anuncios del gobierno, anuncios privados, todo eso, que hay muchos que tienen unas faltas de ortografía terribles, o faltas de redacción. Entonces, pero sobre todo aprendí que la calidad humana se trae, se trae desde que nace uno. No importa el origen, no importa nada, la calidad humana es de cualquier cama en la que haya uno dormido, aunque sea un suelo con un petate, no importa. Y eso aprendí mucho de él, que él se llevaba muy bien con la gente en general, sobre todo con la gente que le servía como técnico. Y el aprendizaje en la comedia, él era un genio, sobre todo escribiendo. Sus cosas, solamente había que hacerlas bien, decirlas bien. Era todo, porque estaba muy bien hecho y estaba plenamente probado. Entonces, hacer una comedia con él y además disfrutar el fútbol atrás con él, porque además él era del América y yo del Cruz Azul. Y entonces, sí, había una época en la que nos burlábamos mucho. Mutuamente porque él era americanista y yo, ¿no? Entonces, todo eso era maravilloso. A quien acabo de saludar es uno de los grandes actores y directores de doblaje ahí en México. Y además maestro, Yamila Tala. Ah, sí, sí, sí. Él es además de amigo desde hace muchos años. Muchos, muchos años. Pero trabajar con Chespirito era sensacional. No te puedo decir más. O sea, cuando nos fuimos a Sudamérica, yo decía, es que yo siento como que estoy en una banda de rock. Porque lo recibían como si fueran un dios del rock. Yo, ¿tú qué haces? Yo soy el baterista. A mí yo no me veo. Yo estoy hasta atrás. Pero yo soy parte de la banda. ¿Cuántos años estuviste? La obra estuvo 17 años. La primera etapa, yo estuve cuatro años y después estuve tres más, siete. O sea, tú estuviste desde el 92. No, yo estuve, empecé en el 98 y terminamos en el 2009. Más o menos. Qué padre. No, es una obra, a mí me encantó, ¿eh? Me la pasé a botar de la ruta. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y, ¿cómo eres como papá? Creo que soy un buen papá. Un poquito barco, como dicen los chavos. ¿Qué es barco? Que cedo mucho. Eso dice que yo soy medio barco. Bueno, lo dice mi esposa sobre todo, ¿no? Que es más dura que yo. Pero, este... Creo que he sido un buen padre que ha tratado de que mis hijos vean la vida de la manera más alegre posible. Ajá. A pesar de todas las cosas que pueda presentarnos la misma vida. Pues, yo creo que he educado gente, gente de bien. Gente productiva, gente sana, gente honesta. Entonces, pues, yo me quedo muy satisfecho con lo que están logrando ellos como hijos. Y si en algo intervino yo para que eso sucediera, pues qué mejor. ¿Tú tienes dos varones? No. No. Tengo una hija, mi hija mayor, que tiene 30 años. Ajá. Y mi hijo menor, que tiene 21. Que es Manolo. Ajá, Manolo. Ah, que tú lo viste, además. Sí, sí, yo lo vi. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Yo? Sí. Somos cuatro. Yo soy el mayor, luego después viene mi hermana, la única mujer. Luego viene mi hermano Gustavo, que no se dedica a esto. Y mi hermano Andrés, que también es actor. ¿Que tiene un hijo? No. ¿Alguien de ellos tiene hijos también en la actuación? No. ¿No? Ninguno. El único sobrino que tengo por la parte de mi familia es mi sobrino Alan y es abogado. Ah. Claro, tiene que actuar mucho. Pero él no es litigante, él es un abogado básicamente de empresa, de negocios, todo eso. Ah, ok. Se dedica mucho a la cuestión fiscal, sobre todo. Entonces, no tiene nada que ver con la actuación. ¿Tu hija sí actúa? Mi hija actúa, este, ocasionalmente. Ella es chef. Ah. Ella decidió así su vida. Primero estudiar para chef, que era una de sus dos pasiones. La otra era el teatro. Y le dije, ¿por qué no empezaste al revés? Yo te hubiera ayudado. Así lo quise llevar. Ok. Está bien. Empezó a trabajar como chef en Estados Unidos. En Barcelona le pagaban muy bien. Y se vino a México para terminar. Y cuando regresó ya viene la crisis en España, donde ya no contrataban a nadie. Entonces se fue a Estados Unidos a Aspen. Vivió un año y cacho allá. Y dijo, es maravilloso. Ganó muy bien. Ganaba muy bien. Pero ya no quiero estar en un pueblito así, donde vas a ver a otros tres pueblitos más, que son miniatura. Y dice, está muy bien para pasarte 15 días, 8 días de vacaciones, pero no más. No sé. Y dice, ya estoy harta de encontrarme osos en la calle. En el verano. En el verano no hay nieve, pero hay osos. Pues ya es un lugar de esquí. Claro. Y entonces se vino a México a tratar de trabajar como chef acá. Pero dice, aquí para trabajar como chef hay que ser dueño de los hogares. De otra manera, no. Entonces se puso a dar clases de inglés. Habla inglés, creo que mejor que el español. Y le va muy bien. Y está trabajando actualmente en el Correjo Williams, que es uno de los más prestigiosos del país. Dando inglés a los tres niveles de preparatorio. Cuarto, quinto y sexto. Y tiene un espectáculo que ella trajo desde Nueva York. Que es como una franquicia. Que se llama Burdel Poético. Esta la presenta una o dos veces al mes en sitios especiales. Y es como, es un proceso maravilloso de cómo prostituir la poesía. Hablemoslo así. Sí. Pero es decir, yo te pago 50 pesos y en vez de que me bailes un privado como si fuera un table, me vas a darle una poesía tuya. Entonces, ya sea que me la digas de frente, o al oído, o yo con los ojos cerrados. Obviamente, poesía, sobre todo erótica. Ah. Entonces, eso se presta mucho para el Burdel. Entonces, la madame es ella. Y este es un concepto que se tenía en Nueva York, que actualmente está en Colombia, en España y en varios lugares del mundo. Mi hija, cuando fue ella y mi esposa a Colombia, fueron de vacaciones. Pero ella dijo, me voy a contactar con los de Burdel Poético de aquí. Le invitaron a una noche a ser parte de los... Porque además mi hija, además, todo escribe poesía. Entonces, también su poesía la ha prostituido así. Prostituido en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. Claro. Esto es algo muy decente. Esto es algo, si es fuerte, si es erótico, si es... Pero realmente no es más que eso. Es un show, un gran show que hacen. Y algún día, si lo quieres ir a ver, te tomas una copa o un refresco o algo así, y disfrutas el ambiente en el que arman todo. Los poetas son gente muy extraña. Hay poetas todos desconocidos. Yo también sigo poesía. ¿Ah, sí? No, maravilloso, maravilloso. Y este... Vivimos en un mundo aparte. Sí, sí, sí. Lo sé. Artista y todo. Vivimos en un mundo aparte. Totalmente. Y mi hijo, que es enamorado de esta carrera, es apasionado. Yo ayer fui a ver la última función que dieron de lo que le llaman corporal en el CEA, que es un espectáculo donde se presentan ya en todas las facetas que estudian. Sobre todo para terceros años, que son los que salen ahora. Pero mi hijo, desde el año pasado, mi hijo tiene una gran facilidad para el baile. Y de hecho ahí desarrolla una energía. Es... Su energía es incontrolable. No sabes lo que es bailando. Y siempre lo han usado desde que entró a la escuela, como soporte de la gente de los terceros. Ajá. Porque no hay... Hay gente de terceros que no baila ni la cuarta parte de lo que baila él. Ajá. Además, pues como mi mujer ha sido bailarina, coreógrafa, directora, entonces pues también ha aprendido mucho de ella. Claro. Pero el baile lo trae, y lo trae, y lo mueve, y lo sabe hacer. Entonces, ayer estaba yo, Yori, y yo en el corporal viéndolo porque me da mucha emoción. Se te ve el orgullo que tienes, ¿eh? Sí, sí, sí. Una pregunta. Tú sé que llegaste del teatro, entrar en televisión, ¿usaban ya el apuntador? Sí. 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 Sí.